Luego de que la Alcaldía de Cartagena decretara el incremento de la tarifa mínima en las carreras de taxis, tanto conductores como usuarios reaccionaron al respecto. Se le subieron mil pesitos a la carrera y eso no, sinceramente no compensa con el alza del combustible. Y como saben aquí con esta temperatura pues tenemos que trabajar con aire y el carro con aire consume mucho más combustible. El alza en el precio de la gasolina sigue siendo el principal dolor de cabeza para los conductores. Imagínese usted, el galón de gasolina ya vale 15 mil y pico pesos. Nosotros antes tanqueábamos un carro con 70 mil pesos, 80. Ahora hoy en día nos toca echarle diariamente un carro de estos, nos toca echarle 80 mil pesos, porque el galón ya está 15 pesos. Cuatro galones de gasolina son 60 mil pesos. Otros, al margen del precio de la gasolina, consideran que el incremento de mil pesos en la tarifa mínima de la carrera de taxi es acorde. Muy duro, muy duro. La verdad es que estamos bastante pesados, pero el precio me parece un precio cómodo. De lo que sí que tenemos que paren, que paren la gasolina ahí un momento para que podamos nosotros siquiera despertar, porque la verdad es que nos lleva bastante disparado esa gasolina. Por parte de los usuarios, son conscientes de los gastos operativos de los taxistas, pero también miran con reparo la relación del costo con el servicio prestado. Considero justo porque la gasolina está muy disparada, entonces es justo que esos mil pesos los pague el usuario, porque ellos también gastan en la gasolina mucha plata. Creo que hay que replantear este alza, debido a que el servicio que prestan muchos taxistas no es el mejor. Muchos abusos con el turismo, incluso con los mismos nativos de la ciudad de Cartagena. Yo creo que se justifica este alza si prestan un buen servicio, pero debido a que no es así, creo que debe ser revisada este alza. Por lo pronto, la tarifa mínima en el servicio de taxis en Cartagena quedó estipulada en 9.800 pesos, un incremento de 1.000 pesos exactos con respecto al precio del año anterior. El estudio de costos estuvo a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.